Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando, me está guardando que vuelva aquí Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi amor Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi amor Mi corazón no lo tengo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día en que mi mano la encontrará Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi amor Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi amor Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi corazón Una triste tormenta, me está azotando sin descansar Pero de esos hijos, tanto la calma le harán cantar Cuando salí de Cuba, desde mi vida dejé mi amor Cuando salí de Cuba, le he enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, le he enterrado mi corazón The music you have heard is from Cuba The music is because the beast, when arrived in Cuba and killed the liberty, saw people out of the country, made the mention song Excuse my English, but I want to express what I am thinking Now you will hear another song that is a Cuban song Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Yo soy un hombre cuchero, de donde crece la palma Yo soy un hombre cuchero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma Guantanamela, morir a Guantanamela Guantanamela, morir a Guantanamela Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor Tener en mi tumba un ramón, de flores y de la bandera Guantanamela, morir a Guantanamela Guantanamela, morir a Guantanamela Guantanamela, morir a Guantanamela, morir a Guantanamela Guantanamela, morir a Guantanamela Guantanamela, morir a Guantanamela No, no, no Eres mi sueño alcanzado, eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás Y te quedarás, y tú me amarás Entre caricias robadas, me tomas, me atrapas, no quiero escapar Y en un suspiro me entrego y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar a ser tu día Tus manos libres traviesas, con mi piel inquieta quieren jugar Cuando me abrazas, te sacas mis ansias, me logres enamorar Hazme sentir que eres el fuego en un suave te quiero en un tierno beso Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte soñar descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que mi vida Ha vuelto a empezar Hazme sentir que soy mujer y que puedo amar Hazme sentir que soy mujer y que puedo amar Gracias por ver el video.